Hoy estoy lavando. Le he puesto el dedo. Me tocó lavar. Tengo que hacer tres lavadas hoy. Colchas, ropa de la bebé, ropa de nosotras. Está un día súper soleado. Allá están mis niños. Aquí está ella que ama a ese gato, Dios mío. ¿No es cierto, mamá? Dele un beso. Dele un beso. Me voy porque se me ha ido el gas. Aquí estoy, me fallas. Beso. ¿Qué beso? No. No. ¿Por qué le he puesto un lado? ¡Mira! Dele un beso. 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 Dele un beso. ¡Ay, ay, 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 ay! Y te huye la gata porque la peta mucho. ¡Ay, ay, 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 ay! 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 Hola, hola, hola. Esperándose, cuando estén todos muy bien. Aquí estoy con mi niña que está que me saca de artechichi. ¡Ay! Quiere una y quiere otra. Ahí vamos. Ya voy a desayunar. Me hice un bolito revuelto. Este es el pan trojado. Ya tengo un cacito de café. Ahorita puse a lavar. Tengo que lavar tres lavadoras. Colchas, ropa de la bebé y ropa de nosotros. Espero se encuentren todos muy bien. Que empiecen muy bien su día. Y pues, pues, mira. Toma la batería. Ya sé. Hoy tengo hartas arencas. Bastante. Ya puse a hacer unos frijoles. Y a ver qué más hago. Todavía no sé qué más hacer. Solo los momentos y eso es lo mismo. No es cierto, hermano. La tomo la teta. Ella es una chiva. Ella es una chivita. Ella es una chivita. No es cierto, hermano. Está tomando su teta. La tiene años, seis meses. Años, siete meses. No sé. Y aún sigue tomando teta. Hay que ver cuándo la deje. Dudo mucho que la deje. Hasta la madre de estos años. Bueno, es así. Hoy es un día súper, súper ajedriado. Hay que hacer muchas tareas en el hogar. Hay días que se hacen más. Hay días que se hacen menos. Y así. Bueno. Bueno, les animo a que sigan viendo mis videos. Les animo a que sigan viendo mis videos. Les animo a que sigan viendo mis videos. Y que... No, espérense. Que no tengan pena en comentar y decirme si les gusta o no les gusta. Y así. Yo soy, estoy recién empezando. Espero que les guste mi contenido. Y me lo hagan saber. Y se animen a suscribirse. Tocar a la campanita. Darle manito arriba. Que se animen. Que ahí nos iremos conociendo en el camino. Igual si quiere subir más videitos. Ya cuando mi niña vaya a la escuela. Y tenga que salir más. Ahí grabaré más afuera. Porque como esto no salgo mucho. Más grabo lo que es aquí en casa. Igual cuando tenga que grabar afuera. Tengo que tener bastante precaución. Porque me pueden robar. Y ahí sí que no. Bueno. Venga. Ya sé. ¿Qué más les puedo decir? ¿Y siguen viendo los videos? Lleguen de Bárbara por ahí. Que sí se demora esa mujer. Llego por la casa. Y a la ver acá. Ahí está desilineada. Y a la mujer. Y a la mujer. Y a la mujer. Y a la mujer. A ver. ¿Ah? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahí? Lista. ¿Todo? ¿Todo? ¿Qué es esto? Bueno, este es esta chiquita de la almohada. Acá está la... Sí, esta es lo que me instilló. Y montaño. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el escobo? Es que ahora falta mi cobija. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué estás conceso no vas a coger? Es que... ¿Está abajo? No, es... Vamos a ver de todo esto. Espera, espera. ¿Dónde está el escobo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno, tú sabes. Todo el desnilado. Científicamente. Pele, tu maio. Y una más. Y otra más. Y otra. Y otra más. Después, un trío para juntarlas. Tienen sus gallos ahí. Para juntarlas para juntarlas. Está sucio. Eso. Seguimos arreglando. Seguimos arreglando. Seguimos arreglando. Voy a bajar un poquito para acá. Ahí se ponían los dos nubes. Mira, mis zapatos no se quedaron. Miren, así como medio ha quedado arreglado. No tanto, pero igual. Ahí está Bárbara que se está peinando. Dos horas más. Ex Liliana con la abuela. Se fueron a comprar sandía. La mancha. Hasta decir Liliana se va al revés. Un poco. Oye, pero ahí se va. Ven, ponen la cadena. Bárbara, la va a bañar. Es Liliana. Ey. Agua. Agua, sí, mi amor. Agua. Agua. Vamos a salir, mancha. Agua. Y le hacemos el pantalón. No, no quieren. Hay que engancharle la ventana. Mami. 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 Espérese, te voy a añadir la mancha. Espérese. A ver si se deja. Ahí no quieren, mira. Pongo más acá, más cerquita el tachilo. Pongo a la de él. Ni que era que se defiende de ahí. Se unía, está ayudando, mira. Mami. Mami. Húchale despacio. Tú no te estés bañando, oye. Ya baño. se le va a poner el agua para ella uy uy casi cae y la otra ni se deja bañar ponle un poquito ahí para que el haga me dice que le pela después ah no, pero más es como para que la bañen ahí pero más así me tiene más manchada el pecho espacio para que me enganche para todos me están bañando el pulgón me va la envidiosa que también se quiere bañar esta brinca como loca el otro no sabe como salir corriendo esta es la última lavada de la ropa de la niña solo tengo que tenderla además ya son las 6 de la tarde 6, 6 y medio ya está mi gorda ya anda paseando ya anda paseando muy bien relajadas ellas arenan son como las 5 las 5 de la noche las 5 de la noche ya se tomó su yogur le enviamos un yoguito duro y nos le quito su crema y algo más para terminar la tarde y voy a la hora en el guiso también lo dibujo una hamburguesita vexilidiana miren así es como quedó la hamburguesita de vexilidiana está repitiendo cremita le vamos dándole un poquito de arroz como 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 lo que hacemos toma el arroz te maravillito voy a comer arroz como los chinos No sé cómo la gana. ¡Nyam! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agua. ¿Qué es eso? Agua, mi amor. Quiere agua. No le dan agua. ¡Ay! Está seca. ¡Qué es lo que se vea eso! Toma. 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 Coge la carne. ¡Yami! ay como se ríe cabruina si le gusta tomase tomase ay como mira ella toma toma cebollita ajito y si le ha gustado no se siente el ajo parece bien chiquitito me saco lo que es muy grande tiene sueño hasta que se rasga la cabeza no me gusta ser cantante no de mañana no la vi ahí no la vi más chiquita